... Conorable Pleno Pueblo de Guatemala Es importante que ustedes sean testigos de lo que acaba de suceder acá en el Congreso Se ha presentado una moción para poder declarar a esos delincuentes, a esos mareros, a esos pandilleros como terroristas que es lo que son Aquellos diputados que se atreven a hablar del pasado Les quiero decir que en cuatro años los delincuentes, los pandilleros no se atrevieron a poner bombas en los buses Ahora, hay que entender por qué apenas antes de 60 días, no han llegado ni a dos meses de su administración Los pandilleros se sientan con la confianza de hacer lo que se les dé la gana ¿Y saben por qué? Sean sinceros, ustedes votaron a favor de las maras porque tienen acuerdos con ellos Porque de la mano con ellos bloquearon el país Porque de la mano con ellos sacaron a los sicarios de Betania, sacaron a los delincuentes a obstaculizar el pueblo de Guatemala Ese es el acuerdo que ustedes tienen con las maras Y por eso, díganle al pueblo de Guatemala de manera honesta que están votando a favor de ellos Porque tienen ese acuerdo con los delincuentes Nosotros tenemos el compromiso con el pueblo de Guatemala Y vamos a votar nuevamente por esa moción Para poder aprobar esta importante ley y conocerla en primera lectura Gracias, honorable pleno Gracias, presidente Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Mercedes Guardao Muchas gracias, señor presidente Honorable pleno Cabal hace más de una semana Fui la que promovió un punto resolutivo Para hacerle el llamado al señor presidente Juntamente con el ministro de la defensa Para que le pusieran ojo al departamento de Escuintla Por lo que había sucedido En lo cual se le había prendido fuego a un bus urbano con personas adentro Gracias a Dios a la pronta respuesta del ministro de Gobernación Y así al señor presidente Pues han habido buenos resultados Los cuales ya han sido tres personas capturadas Con este hecho de este delito de tan grande magnitud También queremos recalcar que hay que buscar soluciones también a largo plazo No solamente en este momento de que se está viviendo ese gran problema Yo voté a favor de esta moción Porque si necesitamos poner cartas en ese asunto No solo por el departamento de Escuintla Sino también en los 22 departamentos que compone nuestro país Pero también tenemos que ser conscientes Que no tenemos un sistema penitenciario De una tal magnitud que vele por ello también Entonces como legisladores En lo que es el primer debate, señores Esto no es para que votemos de una vez por esa iniciativa Es un primer debate donde también se puede consensuar Y darle puntos también para que esta iniciativa Quede bien planchadita a favor de todos los ciudadanos del país Entonces, lo que tenemos que hacer como legisladores Es apoyar esta iniciativa Pero también ponernos a trabajar de la mano con el ministro de Gobernación Y ponerle ojo al sistema penitenciario Porque de ahí también sale mucha extorsión De los cuales tiene de rodillas A todos los empresarios, a todas las familias de Guatemala Así es que en esta mañana les hago la invitación a los diputados Que nos sentemos a leer esa iniciativa Y le busquemos la mejor forma Para que Guatemala ya no siga en este lamento de problemas Especialmente Escuintla Pero en realidad tenemos que legislar a favor de la ciudadanía Y no venir a legislar a favor de los mareros, por favor Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno Para razonar su voto Tiene la palabra el diputado Napoleón Rojas Presidente honorable pleno Yo le hablo como santarroseño Derivado a las acciones que tomó el presidente Nayib Bukele La mayor parte de mareros de El Salvador Se vino a instalar en el Serinal Y hoy esos... ¿Perdón? ¿Su voto fue a favor o en contra? A favor, presidente Y hoy esos terroristas viven en Guatemala Y necesitamos declararlos terroristas porque es lo que son Yo los invito a que visiten el departamento de Santa Rosa De Escuintla, la zona 18 Que van a ver cómo realmente viven los guatemaltecos Que los extorsionan todos los días Lo que me da una curiosidad a mí Y hoy invito a la bancada oficial aquí A los independientes A que pregunten realmente ¿Qué pasó en octubre? Si realmente ellos hicieron un acuerdo con los mareros Porque ellos fueron los que nos tuvieron encerrados Y que tal vez por ello Ellos no los quieren declarar hoy terroristas Los invito a que se vuelvan Y voten por la propuesta del presidente Arzú Y que aprueben que esos mareros sean terroristas Así que muchas gracias, presidente Para razonar su voto Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Calderón Gracias, señor presidente Honorable pleno Primero que todo Quiero solicitar que Registren mi voto a favor Porque no fue registrado Siempre Que hablo en este lugar Hablo con el más absoluto respeto Y eso enoja a más de uno Incluso en mi bancada Y les digo esto Porque al terrorista Al ladrón Al malviviente Al extorsionista A quien pone de rodillas A la población Con miedo Y con intimidación Merece ser tratado como terrorista Nunca me habían oído hablar así El fin de semana Estuve con un grupo de distinguidos diputados Viendo la cuenca Del lado Petén Itzá Y mientras yo estaba En Petén Se metieron mareros a mi casa Mujeres tatuadas Se llevaron aparatos eléctricos Se llevaron aparatos eléctricos Pero saben que Lo que es peor No se ría diputada Porque cuando yo diga Lo que voy a decir Ojalá le dé risa Dejaron tiradas Las cenizas de mi madre En la sala Dejaron las cenizas De mi madre Tiradas en la sala Ahora ríase Ahora burlese Ahora le invito A que se burle Y que se ponga Otros cinco tatuajes Si quiere Pero no se vale No se vale Que se lleven lo que quieran Pero la dignidad De una familia No La dignidad Para razonar su voto Tiene la palabra El diputado Sergio Arana Gracias presidente Honorable pleno La El dictamen Que nosotros presentamos En su momento Como presidente De la comisión De gobernación Referente a esa ley 56 de 92 92 fue a favor Y mi voto Por lógica Fue a favor Porque nosotros No podemos negar Todo lo que ha estado Viviendo Guatemala Yo lamento Que hasta ahora Querramos venir Y sacar ese dictamen Pero nunca es tarde Para poder dar las herramientas Y poder permitir Que Guatemala Pueda tener esas herramientas Y que nuestra población Pueda sentir esa seguridad Presidente En esta iniciativa Yo recuerdo Que se mandó A tres comisiones De las cuales Se tiene que escoger Uno de los dictámenes Para poder votar Lo cual yo solicitaría A este pleno Que podamos nosotros Poder hacer ese trámite El día de hoy Y poder así Darle a Guatemala Ese respiro Porque quien Puede negar De lo que pasó En mi departamento Quien puede negar Lo que pasó En el distrito No lo podemos llamar Que son amigos Eso se llama Terrorismo Nosotros necesitamos Darle a Guate Otra vez la oportunidad De que nuestros niños Salgan a la calle A jugar Y que esos Bandilleros Puedan estar en las cárceles O donde deban de estar Por favor Honorable Pleno Apoyemos esta iniciativa Apoyemos por el bien de Guate Y vamos por esa seguridad Que tanto necesitamos Muchas gracias Presidente Honorable Pleno Para razonar su voto Tiene la palabra La diputada Lucrecia Marroquín Gracias Presidente Honorable Pleno Yo creo que aquí En el Pleno Y en Podría decir En todo el edificio Del Congreso de la República No hay una sola familia Que no haya sufrido Por culpa de las maras Una extorsión Un robo O un asesinato En su familia Ya es hora Que los guatemaltecos Empecemos a tomar En serio Este flagelo Muchas veces Nos hemos Acostumbrado Y algunos grupos Se les han unido A hacer Las mismas formas Delincuenciales Que hacen las maras Esta iniciativa De ley Pasó el año pasado Y las tres comisiones Le dieron Un dictamen Favorable Guatemala Debe de tomar En serio Lo que es la población Como nuestros jóvenes Tienen que huir Al norte Por amenazas De las maras Como los institutos Y escuelas Están sufriendo De ese flagelo Dentro de las instalaciones Es el momento De que el Congreso De la República Quienes fuimos electos Por el pueblo Demos la cara Por el pueblo Y votemos A favor De esta iniciativa Gracias Presidente Honorable Pleno Y bien Hasta acá el video De hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión Que pueden dejar Acá abajo En la cajita De comentarios Dicho esto Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós